Procuraremos que esta lección sea primero la última del curso, pero también la primera del próximo curso para aquellos que tengan hecho el voto de más paciencia. Y como final del curso creo que es esencial que recordemos que en este grupo, que llamábamos antes el de los más provectos o más avanzados, hemos querido dar un curso este año que sea la punta de lanza, la vanguardia y la exposición de la vanguardia de la teología actual. Y en los puntos que hemos explicado creo que lo habremos logrado. Pero sí es fundamental que entendamos que estos puntos que hemos dado durante el curso no son más que pilares para construir una verdadera y auténtica teología del gozo, la cual no es nada fácil de construir, primero porque no está construida y en segundo lugar porque los cristianos y los leyentes no estamos acostumbrados a ser cristianos cristianamente, lo somos paganamente. Esto no es ninguna acusación, es la constatación de una realidad. El cristianismo es muy nuevo en la sangre humana y ha logrado lo que ha podido con harto esfuerzo durante dos mil años, ha logrado lo que ha podido de frontera en lo humano, en la sangre humana, pero no ha logrado su propia dimensión. Esto es lo que he querido decir durante el año y lo que diré hoy y además suplico para aquellos que van a continuar el segundo curso de esta visión de la teología estética o del gozo, que lo tomen en consideración y lo archiven para todo el año que viene. Yo creo que debemos hacer todos un esfuerzo para lograr entender lo que queremos decir, que por otra parte, como dije el primer día, no se trata de entender lo que queremos decir, se trata de alguna forma de ser lo que estamos diciendo. No es un entender el cristianismo, es un ser. Por eso la lección de hoy se titula La experiencia de Dios que intentaremos explicar bien. Pero antes vamos a decir un montón de cosas que son síntesis de lo dicho durante el año. Primero, todo aquello que Cristo nos revela del Padre, Cristo es el revelador de Dios y nos dice quién es Dios y al mismo tiempo quiénes somos nosotros, todo aquello que Cristo nos revela del Padre es una inmensa ventaja, un camino larguísimo sobre y más allá de las religiones de la tierra. Es fundamental entenderlo. El cristianismo hasta hoy, incluso en sus altas esperas, no ha hecho más que entrar y llegar. Pero no es este el cristianismo. Absolutamente no es este. No somos cristianos. Eso digo que no significa una acusación, significa un programa. Hay que ser cristianos. Y justamente en el mundo de hoy, cuando los problemas arrecian y se ponen tan de punta, más nos damos cuenta de que no somos cristianos, puesto que, si Dios está en el mundo y no está por nosotros, debería sentirse y verse más la acción del cristianismo en el mundo que no se ve. Primero, y no se ve porque hemos hecho del cristianismo una filosofía. En esto es maestro un amuno. El cristianismo no es una filosofía. Por esto, todo aquello que sabemos de la teología cristiana, los dogmas cristianos, la teología escolástica, que son buenos y positivos, no pasan de ser una aproximación al cristianismo. Y dentro de nosotros, la actitud cristiana que cada uno tenemos, no es más que una aproximación al cristianismo. Lo curioso, y quizá no tan curioso, es que estas aproximaciones al cristianismo se han llamado cristianismo. Y que nuestras propias y personales aproximaciones al cristianismo las estamos llamando cristianismo. Digo que es sorprendente, pero no lo es, puesto que las aproximaciones tienen de propio y de característico que creen ser llegada. Uno se aproxima y está tan próximo que cree haber llegado y no ha llegado. ¿Y por qué no hemos llegado? Pues primero por eso, porque hemos hecho del cristianismo una aproximación teológica o filosófica. A Dios no se acerca uno, bueno, se acerca sí, pero no llega. A Dios no llega uno por la inteligencia, fundamentalmente. Y aquí tenemos una primera consideración y final de meditación. Y es la siguiente. Se puede ser absolutamente ignorante y ser profundamente cristiano. Y así les pasó a los analfabetos de tantos siglos que han sido profundamente cristianos. Y se puede ser profundamente sabio y no ser cristiano. Y aquí por qué y cómo se explica que la sabiduría no sea la meta del cristianismo y que a Dios no se llega por la sabiduría. Como al final voy a hablar, y voy a hablar contundentemente de la experiencia de Dios, empiezo terminando, para terminar esta primera parte, de la primera parte, con aquellos versos de San Juan de la Cruz, que nos seguirá de guía este año y el otro, para recordar lo siguiente. Dios es tan verdad que no es una filosofía, sino una aproximación amorosa, es decir, no es un saber, sino un gozar. No es un pensar, sino un amar. San Juan de la Cruz, teólogo, como sabéis, y buen teólogo, pero a la vez místico, empieza con un terceto increíble. Entreme donde no supe, quedeme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Posiblemente no se puede decir mejor lo que debe ser toda aproximación a Dios. Entreme donde no supe. Fijaros bien, queridos amigos, que todos los teólogos, si se entran, saben donde saben que entran. Bueno, pues el que entra de verdad, entreme donde no supe. Así que aquellos de nosotros que saben dónde están, no están cerca de Dios. Entreme donde no supe. Segundo, y quedeme no sabiendo. Está el mundo lleno de gente que sabe de Dios. Y hay gente que sabe tanto, que sabe que puede enlatar a Dios en latas de conserva que se llaman dogmas. Pero Dios no cabe en latas de conserva, y menos en formulaciones humanas. Los dogmas pueden ser puntos de partida, indicadores de camino, no son el camino, y menos la meta. Y eso es peligrosísimo, porque el racionalismo teológico nos ha conducido hoy a una forma de conservadurismo o de integrismo cristiano, que es muy peligroso. Se nos ha dado ahora por hablar integrista, de llamar integrista a los musulmanes o a los jomeinianos o a los chitas. Pero aquellos son aficionados, los especialistas están aquí. Nosotros somos integristas. Y además integristas teológicamente. Decimos que somos integristas o no lo decimos, es igual, pero sí definimos que el integrismo es el único camino, cuando ciertamente no es camino siquiera. Eso es lo que hemos querido decir durante el año. Lo que pasa es que a gritos no se puede decir sin preparar un poco el territorio para que la gente no se espante. Bueno, pero Cristo no tenía mucho miramiento en espantar a la gente cuando hacía falta. Cuidado que estáis sentados sobre el indicador, que es la forma de no llegar. Sí que es un indicador, pero si te sientas en él, no caminas. Volvamos pues al tema. Estamos en un mundo donde del integrismo se ha hecho una meta o una teología. Y hay grupos poderosos que están predicando que lo mejor es estar en la teología de hace 400 años, por ejemplo, Trento. Lo que pasa es que esta gente que piensa tanto suele pensar mal. Y tiene oxidadas las estructuras o las ruedecitas del cerebro. Porque si hay que volver a Trento, Trento que es de 1545, 1563. Trento. Fue una novedad. Si hay que quedarse en Trento, hay que quedarse en una... Trento sobre el lateranense cuarto es una novedad. Y sobre el miceno segundo, otra novedad. ¿Por qué no se puede quedar en Trento? ¿Por qué? Si es una novedad, si no hay novedades en la iglesia, no podemos estar en Trento. Trento fue lo último en el siglo XVI. Vamos atrás. 1512, cuarto de letrán, quinto de letrán. Nos situamos en él. Es que fue una novedad. Pues vamos para atrás. ¿Hasta dónde? Hasta Cristo. Esto queremos. Y Cristo es el hombre nuevo, perendemente nuevo. Y la filosofía que no entiende estas cosas se habla del hombre nuevo logrado en Cristo. Hombre, si el hombre nuevo se logró en Cristo hace dos mil años, es un hombre nuevo dos mil años viejo. Y parece que no queremos entender así las cosas. Bueno, pues cuando hay tanto integrismo y se hace dogma del integrismo y se dice que el único camino es ser fieles a la tradición, que hay que serlo. Hay que ser fieles al indicador. Si vas a Burgos y no eres fiel al indicador, te irás para Pamplona o por donde sea, ¿no? Hay que ser fieles al indicador, pero hay que caminar desde él, si no, no llegas. Que hay que ser fieles al pasado, sin duda. Hay que ser fieles al pasado para caminar desde el pasado hacia el futuro que debemos conquistar. Y segundo punto, esta teología se manifiesta tan esclerótica, tan fosilizada, que resulta que el Papa mismo, en su última encíclica, Redentor Ismicio, ha dicho que los cristianos de hoy no hemos encontrado todavía la palabra que puede evangelizar el siglo XXI. Se puede decir mejor, el siglo XXI está aquí, está llegando ya, está entre nosotros, somos nosotros. Y resulta que nosotros, que supimos evangelizar el mundo romano y el mundo árabe y el mundo medieval, ahora estamos en el año, en el siglo XXI y no encontramos la palabra para decirle. Y la gente del siglo XXI está aquí y no es cristiana. Y encima se ríe del cristianismo. Está convencida la gente joven que no tenemos nada que decirle. Eso es verdad. Y tenemos que decir. Pero no encontramos la palabra. Y al encontrar la palabra, se creen que es que no tenemos mensaje para ellos. Eso es verdad. Justamente porque somos fieles al pasado. Estamos lejos. La generación nuestra está a dos o tres generaciones de la actual, con lo cual no hay palabra posible. A gritos podríamos entendernos y aún así no nos entendemos. Por un lado, segundo lugar, si San Juan de la Cruz dice, entréme donde no supe, de ahí sale una consideración estupenda. Si te entras, si entras, cuando entras, estás donde no sabes. Si al entrar, estás donde sabes, no estás en Dios. Entréme donde no supe. Y este no supe, no solamente es contemporáneo del entreme, sino anterior al entreme. Y San Juan en el comentario que hace, lo dice expresamente. Yo iba para entrarme. Pero cuando iba para entrarme, iba para entrarme, pero no sabía al ir, ¿dónde entraría? Y una vez que entré, fue tal el asombro, cuando empezó adentro, no sube donde estaba. Así que, cuando iba, creía saber dónde iba, pero no sabía dónde iba. Y cuando entréme, creía saber dónde estaba, pero no sabía dónde estaba. Son dos no saberes. Uno camina sin saber a dónde le conduce Dios. Claro, es la sorpresa. Dios es siempre lo innominado, lo impensado. Luego, ya cuando tú caminas, tú vas hacia una entrada, pero no te imaginas a dónde vas a entrar. Y cuando entres, sabrás que has entrado, pero lo que mejor te dirá elocuentemente que has entrado, será que no sabrás dónde te encuentras. Es decir, que el cristiano es un eterno despistado. Sí, señor, el loco de la fábula, el loco que es el sabio, evidentemente. Los cuerdos son los que no saben dónde están. El cristiano es un loco. Las fiestas de locos las vieron los medievales y la locura de la cruz la predicaba San Pablo. Stulticia crucis, la estulticia. Somos estultos los cristianos. Mucha gente, al mirarnos a la cara, se convence de que sí. Bien, eso no tiene importancia. Y si me miran el cogollo, eso ya no es tanto. Porque justamente la verdadera cordura es estar locos. Y San Juan de la Cruz sigue porque lo sabe. El ritornielo de cada, de las estrofas, voy a leer una o dos, siempre acaba así. Toda ciencia trascendiendo. Eso está más allá de todo saber.